Música Vamos a terminar del arco Ahí vamos Bien ¿no? Si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora os lo cuento. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Nos sentamos? ¿Sí? ¿Cómo os queréis sentar? ¿Cómo os va mejor? ¿Qué tal? Ahora me llené con Junto. ¿Vale? ¿Por dónde? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Ciudad Deportiva del Barça con Riqui Puig. ¿Qué tal, Riqui? ¿Cómo te encuentras en general? Ahí vamos. Bien, ¿no? Sí. ¿Todo bien? Encantado. Estamos… Pero, bueno, yo sometí todo bien aquí porque me he dado ya, políticamente, me he quedado, me he quedado, me he quedado antes un metro del palo. El equipo que va a jugar. ¿Sí? ¿No cambiarían nada? Eso es normal, y más de ellos, Piqué, Guzzi mismo, me he pujado un poco las orejas. Bueno, hay muchos jóvenes, estamos mejorando muchos todos y yo creo que el camino que vamos el año que viene… que se vayan a jugar, pues le hubiera ido a otro club. Tenemos un reto preparado, creo que vas a tener que meter un gol con un coche. Pero nada, vamos ahí y a ver qué pasa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Do y lees. Vamos, vamos. Vamos, vamos, Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!